Todo el mundo con la mano arriba, todo el mundo con la mano arriba, son dedos arriba Y estos son Alberto Vález, Don Eymar Chávez, El Solidario, El Sol, Epa Para el que nos venía en Agua Blanca, para la familia Villanueva, la familia Sánchez La familia Sánchez, un abrazo, el 29 estamos en Agua Blanca Ten cuidado linda Cholita, ten cuidado linda Cholita De acercarte a la palosa, de acercarte a la palosa Que mucho cuidado, mucho cuidado Que a mi linda Charapita, que a mi linda Charapita Nunca duro le ha picado, nunca duro le ha picado Pollos y barriles los ángeles Caminando por la selva, caminando por la selva Gormiguita aprovechando, Gormiguita aprovechando Para Hugo Velázquez Arriba, oye Velázquez Vamos a Santiago Eso, eso, eso Y estos son los carnavales Y ahora los torchones Para la empresa corazón solo chupino Para destinos vive Cajamarca Caminando por la selva, caminando por la selva Gormiguita se agota, Gormiguita se agota Al encontrarla durmiendo, Gormiguita aprovechando Gormiguita aprovechando Arriba la alegría Le ha picado dentro la selva, le ha picado dentro la selva Una roncha le ha dejado, una roncha le ha dejado Vamos a batiendo, a batiendo Así Tan chiquito y muy caliente, tan chiquito y muy caliente Su barriguita lo ha echado, su barriguita lo ha echado ¡Gosa, goza! Te rasca la mía, no te rasca la cara, te rasca el pollo Te rasca el cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro Arriba, arriba Te rasca el apoyo, te rasca los brazos Te rasca el cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro Te rasca el apoyo, te rasca la cara, te rasca el pollo, te rasca el pollo, te rasca el pollo, te rasca el cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro Cuidado con el picacuro En Sorochuque, nacitas en Sorochuque, nacitas en el paro En Sorochuque, nacitas en Sorochuque, nacitas en Sorochuque Arriba, Zapata y Sorochuque Oye, Corito Vázquez, para Pequito Burga Eso, Corito Vázquez, a luchar radio amistad Zapata y Sorochuque, nacitas en Sorochuque Corri de Sorochuque, Corri de Sorochuque Hay buena ganadería, hay buena ganadería Hay gente trabajadora, hay gente trabajadora Todos tienen lechería, todos tienen lechería Y arriba la alegría, Sorochuque Al solitario les canta, al solitario les canta Con mucho amor y alegría, con mucho amor y alegría En la vía este padre, en la vía este padre Quiero que alegres tu fin, quiero que alegres tu vida Una buena sigla, así, así, así Linda tierra y Sorochuque Nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentro Siempre te recordaré Linda tierra y Sorochuque Nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentro Siempre te recordaré Y bajamos Y por el mar de relo Y por el mar de relo